1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por acudir una vez más a nuestra cita del 1, 2, 3 Hola Gloria Buenas noches Mayra Hola Pat Buenas noches, ¿qué tal? Uy, qué traje tan lujoso, es que dorada noche de gala Nada de eso No, dorada noche de fiesta Tampoco, dorada noche de magia Vamos como ayudantes de magos y prestidigitadores Ah, claro Y el motivo es que se acaba de celebrar en Sitges el 12º Congreso Internacional de Magia Y a él han acudido pues grandes magos y prestidigitadores de todo el mundo y aprovechando su visita a España pues les hemos invitado al 1, 2, 3 y vamos a dedicar dos programas a la magia El de hoy, magia número 1 y el del próximo viernes, magia 2 Ah, perdonad chicas por no haberos saludado antes, buenas noches Hola, muy buenas noches Uy, qué guapas vais de ayudantes de magos Ah, pues muchas gracias Y ya verás todos los trucos que hemos aprendido Bueno, lo que sí pareció magia y no fue truco, sino realidad Fue la acogida que el público le ha dispensado a esa función especial que se ha celebrado en Barcelona en el Teatro Arnau Y cuya recaudación fue íntegra para los ancianos artistas Muchas gracias a todos los que fueron y participaron porque ahí intervinieron ¿Intervinieron? Actores, actrices, gentes maravillosas y únicas, reconocidas y aplaudidas internacionalmente ¿Y quiénes actuaron? Uy, ni más ni menos que... Esto, ¿se lo decimos, chicas? Sí, que se entere el mundo entero Agárrese fuerte, ¿eh? Directamente, desde Las Vegas, Londres y New York Empapadas en aplausos Cubiertas de flores y elogios Asombraron con su arte inimitable ¡Tapapachán! ¡Las hermanas Urnado! ¡Qué gracia la de esas chicas! ¡Qué gracia, qué ingenio! ¡Qué cuerpos esculturales! ¡Qué voces! Oye, también actuaron Taneadores y Luis Cuenca ¡Pero la ha surtado! Y Lita Claver la maña y Vicky Luzón ¡Pero la ha surtado! Y Madona Artur, la bella Dorita, Montserrat Carulla ¡Ah, pequeña gran rubia! ¡Pero la ha surtado! Y Paco Morán hizo alguna cosilla Y esta chica nueva, ¿cómo se llama? ¡Nuria Asper! ¡Eh! 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 ¡Nuria! ¡Pero la ha surtado! Es verdad Bueno, hay muchísimas figuras más Sí, pero... Pero que va... No tiene que ver ni con la gracia Ni con el ingenio Ni con... Vamos, la ha surtado mucho mejor Ahora faltaría más Seguidamente paso a enumerar Las artistas que fueron ¡Ah, sí! Acuérdate de la ha surtado La ha surtado No, no, un momento, un momento, señora Por favor Eso dejémoslo para el próximo viernes Porque así además podremos ofrecer imágenes De lo que fue esa función Donde de verdad Actuaron artistas grandes e importantes ¡La ha surtado! ¡Sí! ¡La ha surtado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señora, por favor! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Señoras! 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 ¡Chicas! ¡Silencio! 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 Es que la magia requiere de silencio Y sobre todo de tiempo De mucho tiempo Así que vamos a dar comienzo al programa enseguida Kim, por favor Recuérdanos el nombre de nuestra pareja de campeones Ellos son los hermanos Bañuelos Este es Mamen Y su hermano Eloy Eloy, perdona Son... Viven aquí en Madrid Y este es su segunda semana de programa ¿Va? ¡Bravo! 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 Maís, por favor Preséntanos a la pareja número 2 Ellos son Rafael Ramoneda Y Marisol Ramoneda Son padre e hija Y residentes en Barcelona Ivanka, por favor Tú nos presentas a la pareja número 1 Muy bien Son Juan Jesús Lepe Y Maricarmen Gutiérrez Son novios y residentes en el Palmar En la Palmar del Condado Huelva Hola, bienvenidos Bueno, nuestra primera pareja Maricarmen y Juan Jesús Los dos son profesores de EGB Y son novios formales Tan formales Que se van a casar del mes que viene ¿No es así? Sí, sí, es verdad Vienen aquí en bíferas de boda Y si duran mucho tiempo Digamos que llegan a ser campeones Y están aquí más de 4 semanas ¿La luna de miel aquí? No Maricarmen muy sensata Dice, no Bueno Y se conforman Con llevarse el apartamento Para no salir de él Durante toda la luna de miel Mmm Picarones que nos ven los niños Kim, por favor Buenas noches Cojo un Eso es A la acción y efecto de mover o moverse Se le denomina Movimiento Muevanse ustedes hacia el éxito Y díganos Por 25 pesetas Infinitivos de verbos Relacionados con el movimiento Infinitivos Solamente infinitivos De verbos relacionados con el movimiento Por ejemplo Mover Un, dos, tres Respondo otra vez Mover Mover Correr Correr Saltar Saltar Brincar Brincar Tropezar Tropezar Trotar Trotar Caminar Caminar Adelantar Adelantar Trotar 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 No podemos continuar Han repetido Trotar Sí, han trotado demasiado Me parece Bueno, y hasta ese trote Silvia, ¿cuántas respuestas acertadas? Sí, pues han empezado con buen pie Son 8 respuestas A 25 pesetas Cada una 200 pesetas No está nada malo Pues nuestra segunda pareja son padre e hija Que creo que en esta etapa es la primera vez que tenemos padre e hija Hemos tenido madre e hijo Y Marisol estudia dirección de empresa Y Rafael, su padre, trabaja en el sector textil Y por primera vez una pareja al ser llamada al programa No creyó que era broma Se lo tomaron en serio desde el primer momento Porque por desgracia hay demasiadas bromas con esto de los dos tres Y Rafael se siente ya premiado Con ver de cerca y en directo Vivísimo y directísimo A las azafatas Y se ha puesto colorado Bueno, pues que haya mucha suerte ¿Quién, por favor? Ay, cojan, por favor Ay La viuda de poco sostiene Que el sucio dinero ensucia a los hombres Siempre y cuando no sea para ella, claro Bueno, por eso prefiere que los concursantes salgan limpios de este programa Y hablando de limpieza Díganos por 25 pesetas útiles de limpieza Les recuerdo que no vale decir marcas publicitarias Y no me cambien el tamaño o el color porque no valdría Útiles de limpieza como por ejemplo la escoba Un, dos, tres, responde otra vez La escoba La escoba Un aspirador Un aspirador Un trapo de polvo Un trapo de polvo Una balleta Una balleta Lejía Lejía El cubo del agua El cubo del agua Jabón Jabón Estropajo Estropajo Cepillo Cepillo Un escobón Un escobón Una palangana Una palangana Un rastrillo Un rastrillo Desodorante Desodorante Colonia Colonia Ambientador Ambientador Alcohol Alcohol Desinfectante Desinfectante ¡Vamos! ¡Y se acabó! Bueno Han quedado ustedes de limpios Que va a dar gusto saber cuántas respuestas hay Silvia, por favor Sí, han sido un montón Han sido 17 a 25 pesetas Cada una 425 limpias pesetas ¡Muy bien! Aquí estamos con nuestra pareja de campeones Mamen y Eloy Que son hermanos de Madrid Mamen Estudia Co Y Eloy Es ingeniero industrial Y a Eloy le han comentado mil veces Creo Que pudieron decir muchísimas más respuestas En casa se ve muy fácil Pero aquí Aquí los tres Juegan malas pasadas Muchas veces Bueno Y algunos Les han acusado De ser muy serios Y ellos quieren desmestir esa afirmación ¿Cómo? Ya Se ha quedado precioso Mami Pero no estoy muy serio Kim, por favor A ver si logras que sonría Mucho suerte Gracias Y atentos campeones Que la pareja número 2 Ha empezado muy bien Y la número 1 también Si ustedes viven en un octavo piso Y por ser aficionados a la música Tienen un piano No se les ocurra sacarlo al balcón Levantarlo y tirarlo a la calle No es el mejor modo de afinarlo Pero sí la mejor manera de hacerlo polvo Sin embargo Hay muchas otras cosas Que pueden ser lanzadas Desde lo alto de un edificio Sin que se rompan Ni dañen a los transeúntes al caer Vamos a hablar de ellas Por 25 pesetas Díganos cosas Que lanzadas desde lo alto de un edificio Caigan al suelo con suavidad Y recuerden que no vale cambiar De tamaños y colores Cosas que lanzadas Desde lo alto de un edificio Caigan al suelo con suavidad Por ejemplo Un globo Un, dos, tres, expondo otra vez Un globo Un globo Una pluma Una pluma Un papel Un papel Un sobre Un sobre Una hoja de un árbol Una hoja de un árbol Una camisa Una camisa Una blusa Una blusa Una falda Una falda Una peluca Una peluca Un pantalón Un pantalón Unas medias Unas medias Un sujetador Un sujetador Una corbata Una corbata Una pajarita Una pajarita Un jersey Un jersey Un sombrero de lona Un sombrero de lona Un sombrero de paja 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 La casa por la ventana Han lanzado Silvia Cuántas respuestas acertadas Por favor Pues mira qué casualidad Han acertado 17 Como la segunda pareja Y son 425 pesetas Muy bien Muy reñidos a esto Bueno pues pareja número uno A levantar esta cifra de 200 Que no está nada mal Por favor Maite Hola buenas noches Suerte Desde la posición que ahora ocupan Pueden contemplar a su derecha A unas señoras bastante negativas Y a su izquierda Unas muchachas que son todo lo contrario Hablemos de ellas No de las jóvenes Sino de las cosas contrarias Por 200 pesetas Díganos Palabras de la lengua castellana Unidas a otras Que signifiquen lo contrario Es decir Que cada uno Debe decir dos palabras Que sean opuestas entre sí Que signifiquen lo contrario ¿Lo han entendido? Tienen que darme los opuestos El ejemplo que les voy a dar Es blanco y negro Y tienen que decir Las dos palabras cada uno Por ejemplo Blanco y negro Un, dos, tres Respondo otra vez Blanco y negro Blanco y negro Fuerte y débil Fuerte y débil Feo y bonito Feo y bonito Claro y oscuro Claro y oscuro Sol y sombra Sol y sombra Opaco y transparente Opaco y transparente Rubio y moreno Rubio y moreno Feo y guapo Feo y guapo Bueno y malo Bueno y malo Alto y bajo Alto y bajo Enano gigante Enano gigante Lejos cerca Lejos cerca Gordo flaco Gordo flaco Detrás delante ¡Vamparo y salvo! Pues muy bien Muy bien He estado esas respuestas Y voy a aclarar algo Aquí pedíamos Que fueran palabras Que signifiquen lo contrario Y aunque alguna Les habrá parecido Que había repetición No la ha habido Porque Maricarmen Dijo feo y bonito Y Juan Jesús Dijo feo y guapo Si hubiera dicho feo y bonito También entonces Hubiera sido repetición De esta manera No, estaba perfectamente Uno de lo contrario Del otro Y no eran las dos Palabras iguales Así que hasta ahí ¿Cuántas respuestas Acertadas Silvia? Pues mira Estoy contenta Y las tacañonas tristes Pues han acertado Catorce respuestas A doscientas pesetas Cada una Dos mil ochocientas pesetas Muy bien Pero esto hoy Está reñidísimo Están todas las parejas Muy bien Así nos gusta Y ahora van a multiplicar Por cuatrocientas veinticinco Tranquilidad Que no sean los nervios Los que les hagan hacer El resbalón Y acumular mucho dinero Maite, por favor Venga A doblar esa cifra Muchas veces Hemos recibido cartas En que nos han dicho Que para presentarse al programa Hay que saber latín Esto no es cierto Pero ya que hablamos de latín Díganos Por cuatrocientas veinticinco pesetas Países del mundo Cuyo idioma oficial Sea de origen latino Países del mundo Cuyo idioma oficial Sea de origen latino Por ejemplo España Un dos tres Responda otra vez España España Portugal Portugal Francia Francia Italia Italia Grecia Grecia A esa respuesta Me niego Del latín No nace el griego Sí Lo sentimos Pero de todas maneras Hay unas cuantas respuestas acertadas Vamos a ver exactamente cuántas Silvia, por favor Han sido muy poquitas Solamente cuatro A cuatrocientas veinticinco pesetas Mil setecientas pesetas No está tan mal No está tan mal Y esperemos que nuestros campeones sepan aprovechar esta oportunidad Que ha habido un resbalón por nervios en la pareja número dos Y acumulen pues mucho dinero Maite por favor Vamos, fuera nervios chicos Respira ronda Para viajar no digamos que es imprescindible pero si muy útil el conocer idiomas Sabiendo inglés, francés y castellano puede irse por el mundo Pero en Europa hay muchos países donde el idioma oficial no es ninguno de estos tres nombrados Hablemos de ellos Por cuatrocientas veinticinco pesetas Díganos países europeos Países europeos donde el idioma oficial no sea francés, inglés o castellano Países europeos donde el idioma oficial no sea francés, inglés o castellano Por ejemplo, Holanda Un, dos, tres, responde otra vez Holanda Holanda Rusia Rusia Albania Albania Polonia Polonia Bulgaria Bulgaria Hungría Hungría Rumanía Rumanía Grecia Grecia Córcega Córcega Aunque nació Napoleón, esa isla no es nación No, me parece que no Bueno, pero vamos a saber hasta ahí cuántas respuestas acertadas que a mí me parece que va a dar una buena cifra Silvia, por favor Si han sido ocho respuestas a cuatrocientas veinticinco pesetas, precisamente el doble de la segunda pareja, total 3400 pesetas Muy bien De todas maneras no están muy distanciadas las tres parejas, así que cualquier cosa puede pasar que haya suerte para las tres, por favor Ivanka Suerte chiquillos Una de las escuelas más importantes de pintura es la escuela flamenca, pero flamenco también es el cante y de eso vamos a hablar Les vamos a pedir por dos mil ochocientas pesetas nombres de cantaores y cantaoras de flamenco, y esto sí que es suerte Nombres de cantaores y cantaoras de flamenco, por ejemplo, Pepe Marchena Un, dos, tres, responde otra vez Pepe Marchena Pepe Marchena Chacón Chacón La niña de los peines La niña de los peines El perro de paterna El perro de paterna La niña de los peines Ay, pena, penita, pena Ha repetido la niña Yo no lo puedo evitar, a mí es que esta seña me cae simpática Cuánto lo siento, qué pena que a esta pareja Y yo, bueno, cuando vi la pregunta dije, qué suerte Y esa repetición Vamos a ver, Silvia, ¿hasta ahí cuánto? Cuatro respuestas certas A dos mil ochocientas pesetas Once mil doscientas pesetas Las ganas El ensalero, niña Bueno, pues, mil setecientas pesetas para multiplicar, que haya mucha suerte Y banca, por favor Andaban, nois Si consideramos que la edad moderna comienza en mil cuatrocientos cincuenta y tres Y finaliza en mil setecientos ochenta y nueve Podemos asegurar que esa edad duró trescientos treinta y seis años Son muchos años y muchas las respuestas que ojalá puedan darnos Porque les vamos a preguntar Por mil setecientas pesetas Hombres y mujeres famosos Por cualquier razón Durante la edad moderna Y les recuerdo que es Empieza en mil cuatrocientos cincuenta y tres Y finaliza en mil setecientos ochenta y nueve Hombres y mujeres famosos por cualquier razón Durante la edad moderna Por ejemplo Carlos I de España Y V de Alemania Un, dos, tres, responde otra vez Carlos I Carlos I Felipe II Felipe II Miguel Ángel Miguel Ángel ¿En qué año empieza? Mil cuatrocientos cincuenta y tres Colón Colón Leonardo Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Pizarro Pizarro ¡Campana y se caló! Bueno y aquí es donde los nervios juegan una mala pasada Porque creo que Marisol, que Rafael te decía que siguieras con los conquistadores Y los nervios ahí te atascaron un poquito Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas Silvia, por favor Sí, han sido seis respuestas a mil setecientas pesetas cada una Diez mil doscientas pesetas Bien pues la pareja número uno ha acumulado once mil doscientas pesetas Esta es la cifra a superar por nuestros campeones que con solo cuatro respuestas acertadas ya habrían ganado y podrían volver la semana que viene Que no les traicionen los nervios Ivanka Una sonrisita para la tercera semana Si hablamos del zorro del desierto ustedes pueden pensar que les vamos a hacer una pregunta zoológica Pues no, el zorro del desierto fue el apodo que se dio al general Rommel Y por allí va nuestro tema Por tres mil cuatrocientas pesetas deben decirnos Nombres de generales, almirantes y mariscales que intervinieron al frente de las tropas de cualquiera de los países beligerantes durante la segunda guerra mundial Nombres de generales, almirantes y mariscales que intervinieron al frente de las tropas de cualquiera de los países beligerantes durante la segunda guerra mundial Por ejemplo, Rommel, un, dos, tres, respondo otra vez Rommel Rommel Patton Patton Mussolini Mussolini Hitler Hitler Strasser Strasser Tito 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 Creo que olvidaron, por ejemplo, a un expresidente de los Estados Unidos, Eisenhower, Montgomery, por Inglaterra. Había unos cuantos más. Silvia, por favor, ¿hasta ahí cuántas respuestas acertadas? A la orden, Mayra. Han sido seis respuestas acertadas a 3.400 pesetas. Cada una, 20.400 pesetas. ¡Muy bien! Pues tenemos campeones de tercera semana el próximo viernes. Y a ellos, ya lo he dicho, les veremos el próximo viernes. A la pareja número uno y número dos, que lo han hecho estupendamente bien, les veré dentro de unos minutos en la eliminatoria. Y espero que también a todos ustedes. Hasta entonces. Un, dos, tres. Seguirá. Damos paso a la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta y antes de comenzar con la eliminatoria, vamos a saludar primero a nuestros sufridores, ya que de aquí en adelante es donde comenzarán a sufrir un poco. Es Ester... Ester, ¿cuál es tu apellido? Pérez. Ester Pérez, que viene. ¿De quién te acompaña? ¿Quién es el sufridor que te acompaña para sufrir esta noche? Mi primo, Lorenzo. Lorenzo, ¿y cómo te prestaste de voluntario para venir a sufrir? Pues parece que no había nadie más. Bueno, pues que tengan mucha suerte los sufridores y ya saben que no pueden decir absolutamente nada, ni un gesto ni una señal, cuando estemos en la subasta. Bienvenidos y que haya suerte. Y vamos a conocer quién va a ser el sufridor o la sufridora de la próxima semana. Se llama Rosario del Amo, su documento nacional de identidad es el 3071664 y es de Guadalajara. Así que ya sabe Rosario, que la esperamos aquí en el programa el próximo viernes para que venga con el sufridor que ella escoja que le acompañe. Y ahora paso a explicarles lo que va a ser la eliminatoria. Ya hemos dicho que el programa de hoy está dedicado a la magia. Bueno, pues la magia, uno de los trucos más bonitos que tiene es cuando hacen desaparecer algo, es de los más espectaculares. Hemos visto todos, yo creo, que se mete en una jaula un león, de momento el mago hace dos o tres cosas y ha desaparecido el león y aparece por lo general una guapísima muchacha. Se desaparecen cosas, palomas de jaulas, de todo. Pues nosotros hemos convertido a nuestras concursantas en magas. Y ellos van a ser sus parteners. Entonces, como pensamos que la profesión de mago es una profesión difícil, dura, que requiere experiencia y tiempo, pues no le podíamos pedir que utilizaran esas máquinas y esos trucos celosamente guardados por los magos. Entonces, hemos decidido ayudarles con un poquito de técnica. Yo les voy a explicar por encima lo que es esta técnica, pero no con detalles porque sería muy largo y complicado. La televisión se emite a base de tres colores básicos, que son el azul, el rojo y el verde. Pues bien, si nosotros eliminamos uno de esos colores, por ejemplo, el azul, pues todo lo que esté en azul en cámara desaparecería. No se vería. Y eso se llama la técnica del chroma key. Y es lo que vamos a hacer para ayudar a nuestras concursantas que desaparezcan a sus parteners. Ven ahí donde están Gloria y Maite. Bueno, pues ahora ellas están enfocadas por una cámara normal. Chicas, cojan ese trapo azul que tienen delante y cúbranse. Como esta cámara no es de chroma key, ahí se ve que están azul y se ve el trapo y están ahí detrás del trapo azul. Muy bien, pues cuando esta técnica se utiliza con chroma key, las chicas es como si desaparecieran. Bajar a los trapos, Gloria y Maite, ponerlos abajo. Y ahora veremos cómo se hace con chroma key. Pongamos un fondo primero detrás de lo azul. Ahí apareció el fondo donde están Gloria y Maite porque lo cubren del azul por medio de otra cámara. Y ahora cúbranse con los trapos y vamos a ver cómo desaparecen Gloria y Maite. Ahí está, han desaparecido. Bájenlo otra vez, chicas. Bájenlo otra vez el trapo azul para que vean cómo aparecen. Bueno, pues suban el trapo para desaparecer otra vez. Ven, con la técnica las he hecho a desaparecer. Muy bien, bájenlo otra vez para que se vea que están utilizados. Muy bien, ahí están, han aparecido de nuevo. Pues muchas gracias Gloria y Maite, ya pueden bajarse ahí de esas plataformas. Y ahora les explico. Sería demasiado fácil que los concursantes solo tuvieran que ponerse un trapo azul así por encima. Por lo tanto, lo que van a hacer nuestras concursantas, nuestras magas, es hacerles que se vuelvan azules, pero no con un trapo. Sino con pintura azul. Es decir, van a tener un minuto y medio de tiempo para pintar de azul a sus compañeros. Y en un minuto y medio la que Maga, que haya hecho desaparecer en mayor cantidad y calidad a su compañero, será la que gane porque es la que haya hecho el truco de magia mejor. Si quieren ir subiendo, Juan Jesús y Rafael, arriba del podio en cada uno. Chicas, pónganse aquí al pie de la escalera hasta que yo no diga tiempo. Kim, si tienes, si estás cerca de mí con un cronómetro, ven aquí, ponte a mi lado. Tienen minuto y medio. Cada una tiene seis cubos de pintura y no se preocupen que es pintura de agua completamente inocua, no les puede hacer daño ni a la piel ni a nada. De todas maneras, por precaución, se ponen unas máscaras para los ojos. Y tienen que pintarle lo más copiosamente posible, lo mejor posible y lo más alto posible. El que más lo haga desaparecer ganará. Y tienen un minuto de tiempo que comienza ya. Venga, vamos a animarle, vamos a darle un aplauso de ánimo. ¡Apintando bien! ¡Arriba no! ¡Abajo! ¡Marisol, el cubo abajo! ¡El cubo abajo! ¡Vamos, el cubo abajo! ¡Marisol, va! ¡Al otro codo! ¡Se está pintando ella más que él! ¡Venga! ¡Aquí está, 30 segundos! ¡Queda un minuto! ¡Venga, un minuto! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡10 segundos! Pero ellos están pisando más que ellos también. ¿Qué tiempo queda, Kim? ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! Bueno, ahora quédense ahí ellos. ¡No, no mueven a ellos! ¡No los toquen a ellos! ¡No los toquen a ellos! Y ahora a las dos magas se pueden retirar aquí a la derecha. Yo no sé quién se ha pintado más. Si ella o su padre. Bueno, y ahora... Un momentito, por favor. Quédense quietas ahí. Yo creo que nosotros aquí por los monitores, aunque se pueda ver cómo están, yo creo que es mejor que Chicho desde control y los técnicos que están en control decidan, pónganle un fondo y decidan por pluma aquí cuál de los dos ha desaparecido más. Bueno, pues, si tenemos que deliberar, Mayra, ahora estamos viendo a nuestros concursantes en azul, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo vuelvo a ellos en azul y ahora les ponemos un fondo para hacerlos desaparecer. Ahí está el fondo. Y aquí todos los técnicos reunidos y yo mismo, y en estos momentos el público que está viendo el programa, es casi inapreciable. Están prácticamente iguales. Por lo tanto, yo lo que les voy a pedir es que se den vuelta de espalda, porque de frente están iguales. Por favor, dense vuelta de espaldas. Pongan las manos a lo largo del cuerpo. Y ahí va otra vez. Bueno. Pues... Pues querida Mayra, tú te ríes mucho. Sí, pero ya sé. Nosotros aquí estamos absolutamente desesperados. Vuelvo a poner el fondo. Lo que estamos haciendo nosotros también lo están viendo nuestros espectadores. Y si quieres que te diga la verdad, porque es una cuestión de pintarse. A ver, junten las piernas los dos, por favor. Júntenme las piernas. Bueno. Pues por muy poco, por muy poco, por muy poco, ha ganado el de la derecha. No. Ha sido Juan Jesús el ganador. Juan Jesús es el ganador. Juan Jesús. Rafael, Marisol, no os puedo dar un beso así, porque ya me quedaría azul para el resto del programa. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros y por esa deportividad con que han jugado. Pero ustedes se quedan a jugar el juego de Botilde. Y también Juan Jesús y su compañera pues serán los que pasarán a la subasta. Pero aquí todo el mundo participa en algo. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es que pase el juego de Botilde. Mayra. Sí. Yo creo que lo que debemos hacer, si a ti te parece, es que pasen por la tintorería y luego tú seguir con el juego de Botilde. ¿Te parece? A mí me parece muy bien. Que pasen por la tintorería y seguiremos dentro de un momento con el juego de Botilde. Bueno, y como nuestro programa de hoy está dedicado a la magia, yo hago un pase mágico y por arte de magia, ya están los pasantes aquí, vestiditos y limpios y sin rastro de azul por ninguna parte. Lo que no hemos podido quitar de rastro de azul es la pintura del suelo o del plato, así que así se quedará para todo el programa. Y ahí tenemos el juego de Botilde. Yo les recuerdo que esta semana el botín comienza, ya tenemos 50.000 pesetas, así que si llegan al botín hoy se ganarán las 50.000 y comenzarían a jugar desde la casilla número 10, que fue donde terminaron de jugar los concursantes de la semana anterior. Yo ahora les digo, ustedes están dispuestos a jugar, saben que tienen que jugar con el dinero que ganaron en Preguntas y Repuestas. ¿Van a jugar al juego de Botilde? Ah, sí. Bueno, ¿cuánto ganaron en las Preguntas y Repuestas? 10.000 y pico, ¿no? 10.200. Bueno, pues yo le pido a nuestra cajera, Kim, si quieres venir ya con tu dinero, si me da a mí las 10.200 pesetas. Muchas gracias. Ivanka y Gloria. Ivanka y Gloria, por favor, que traigan los dados. Aquí tienen. Aquí tienen. Ya saben... Muchas gracias. Gracias, Ivanka. Ya saben que este dado sale un número y de este, si sale el por dos, lo multiplican por dos. Si sale una botilde, se queda igual. Y si sale el signo de menos, que solo hay uno, tendrían que retroceder esas casillas, el número que hubiera salido aquí. Que haya mucha suerte. Ya saben que depende de la casilla que caigan, pues lo que puede pasar. Silvia, ¿qué tienen por delante? ¿Una bota? Una bota. Una pregunta. Este es muy bueno. Un tropezón. Una pregunta. Salón de limpia botas. Bueno, lo tienen bueno. Muy bien. Pues vamos a ver qué pasa. Empezamos tirando los dados. Adelante. Marisol, adelante. Vamos a ver qué sale. Un tres. Vamos a ver si se multiplica o no. Un tres. Queda igual. Avanzamos tres. Una, dos y tres. ¿Y ese es bueno? ¿Qué bueno tiene? Sí, no está mal. Número trece. Las botas de siete leguas de pulgarcito. Para que luego digan que el trece trae mala suerte. Se desplazan hacia la casilla número cuarenta y cuatro y siguen jugando. Muy bien. Te cogen los dados, Marisol. Tienen juntito una bota, una pregunta, la posibilidad de un tropezón. Adelante, que haya suerte. No, tirar primero este, el del número. Primero el número. Un dos. Y ahora tu Marisol, rápido. Un dos. Una bota. Quedan igual. Avanzan dos. Uno. Un dos. Un cuarenta y tres. A ver qué reglamentes es. Los Reyes Magos, como han dejado sus zapatitos frente a la chimenea, pueden seguir jugando. Y si caen en una pregunta y la contestan bien, recibirán, además, cinco mil pesetas de regalo. Si caen... Primero este, rápido. Adelante. Un dos. Marisol. Y tienen que retroceder dos. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Recoge, recoge el dado. Si caen sobre el número cuarenta y cuatro sin proceder del trece, siguen jugando. Pero antes deben descalzar la bota de siete leguas y regalar de su dinero cinco mil gordas pesetas a un señor del público que sea tan gordito que pese más de noventa kilos. Si tardan más de quince segundos... Un momento. Cinco mil. ¿Ya están listas? No, dime. Si tardan más de quince segundos pagan esas cinco mil pesetas a la banca y dejan de jugar. ¿Las cinco mil? Sí, las cinco mil. Bueno, suelta el dado y buscar. En cuanto suene... Venga. ¿Quién es tu? ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya? ¿Ya? Un momentito. Yo tengo una duda. Señor, ¿cuánto pesa usted? ¡Noventa y dos kilos! ¡Muy bien! No, ha ganado el poder seguir jugando. Gira el dado. Rápido. Ahora tiene solo sí. Y el otro también. Un cinco. Y queda igual. Avanza cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Como chico con zapatos nuevos. Así se van a sentir ustedes ya que cobran diez mil pesetas de la banca y siguen jugando. ¡Muy bien! ¡Bien! Los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cuatro, nueve y diez. Dos. Vamos a ver si podemos multiplicar o qué. ¡Por dos, cuatro! Una, dos, tres y cuatro. La bota. No podemos decir de bota a bota porque no hay otra. Pero podéis volver a tirar. Marisol y Romel. Rápido y volvemos a tirar. Un, tres. Bota, tres. Avanzan tres. Uno, dos y tres. Número cincuenta y seis. Dado. A partir del número cincuenta y seis seguirán jugando solo con el dado de las seis cifras. Del uno a seis. Este. Pues siguen y ahora sí, si van a por el botín, si pasan el botín seguiremos en círculo a menos que una casilla los eche del juego. Recuerden que todas estas casillas en el juego de botín, de todo tienen relación con la bota, por eso lo del carpintero remendón, lo de la bota y el botín. Tira delante el dado y ahora solo avanzamos con este. A ver, a ver, a ver. ¡Tres! Uno, dos y tres. Casillas cincuenta y nueve. A ver, emoción. El gato con botas. ¡Miau, qué suerte la vuestra! Cobran de la banca cinco mil pesetas y siguen jugando con el dado de las seis cifras. ¡Cinco mil pesetas más! ¡Cinco mil pesetas más! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¿Cuántos tienen ahora? Vamos a ver cuánto dinero tenemos. Cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Ahora tenéis veinte mil... Doscientos pesetas. Doscientos pesetas. Veinte mil doscientas. Tira el dado. Con tres, con tres te llevas el botín. Con cuatro te pasas de largo. Con tres. Adelante que de suerte. Tíralo, Marisol. Y vamos a ver que pasan tres, un tres, allá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cinco! Se han pasado de largo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Pregunta! ¡Pregunta! Ya saben que tienen cinco segundos para responder. Atentos a la pregunta, Pat, cuando quieras. ¿Quién es el director de la película Ciudadano Kane? Cinco. Cinco segundos. Silencio. Muy bien. Lo sentimos. Orso Güell. Es una pena. Estaban ahí a punto del botín con solo esos tres, pero al no responder las preguntas, pues ya no pueden seguir jugando, pero eso sí, han duplicado el dinero que tenían de preguntas y respuestas y lo han convertido en veinte mil doscientos pesetas. Aquí se las damos en la mano. Y muchas gracias por haber jugado con nosotros. Gracias, Rafael. Y gracias, Marisol. ¡Guau, gracias! ¡Guau! Jim, si quieres acompañarles... Y eso sí, se lo han dejado muy, muy cómodo a la pareja que la semana que viene venga a concursar al juego de botilde, ya que comenzarán en la casilla 64, a menos que no contestaran a la pregunta o cayera en la 63, que es la que los echa fuera, pues pueden llevarse fácilmente el botín, que la semana que viene será de setenta y cinco mil pesetas. Así que hasta aquí el juego Botilde, pero ahora vamos a pasar a la subasta Y para eso, por favor, la pareja, Juan Jesús Póngase aquí Y hoy yo no voy a describir el decorado Porque no hace falta, lo que vamos a tener son atracciones de magia Que como dije han venido a España a participar en este festival internacional de magia Que se celebró en Sitges Pues bien, nuestra primera atracción es un hombre que hace una cosa, es muy bonito No lo voy a explicar yo Mejor será que ustedes vean la actuación de este gran mago ilusionista que es Socrat ¡Gracias! 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 Versez-moi un drink Mais non, pas comme ça Non, pas comme ça Laissez-moi faire Regardez Seppum It's crazy Look out Encore? Oh! Ne me laissez pas Approchez-vous Plus près Ce ver m'a fait tourner la tête C'est étrange Je me sens Je me sens devenir Femme Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Gracias por ver el video 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 ¡Eh! 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 Es que yo estaba leyendo esta tarjetita y yo decía... No, no, pues nada, déjate de hablar, déjate, para un momentito, tú para un momentito Tú sabes, porque lo sabes muy bien que yo te he venido al programa alguna vez, ¿no? y sabes que soy pitoniza. O sea que usted adivina el porvenir. Digo, eso es. Y soy pitoniza por raza, por estirpe y por apellido. ¿Por apellido? Por apellido. Además de adivinar el pensamiento, pues yo me llamo Clarita Pitoniza. Lo de Clarita es por lo clarito que veo en el futuro, ¿sabe? Usted de verdad, de verdad, sí, apellida Pitoniza. Digo, pues como tú, Gómez Ken, igual. Niza por mi madre, virtudes Niza. Y Pito por mi padre, como es lógico, claro. Norma. Yo, perdón, lo que no puedo consentir es que yo estaba leyendo una tarjeta y que se me interrumpa. Así que si usted guarda un momentito... Espera, 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 espera. Tú aquí le estamos diciendo a los señores que en África se puede adivinar el futuro, ¿eh? Leyéndolo en la forma en que se casca un huevo. Así es. ¿Eh? Pues yo puedo adivinar el futuro en la forma en que se casca un huevo, pero aprovechándolo de dentro. ¿Entiendes? Por eso he venido yo. ¿A qué? Pues para eso va. Para enseñarte cómo se hace la tortillita liá monogüebera. Se hace de un solo huevo. Así que si me lo permiten, me mira. Adelante. Lo primero y más importante para hacer la tortillita liá es tener siempre dispuestos los utensilios y los ingredientes. Lo más importante de todo, lo más primordial, lo más principal, los hornillos te has colado, ¿qué huevo ni huevo? La gente está muy larga, ¿no? La gente está muy larga, ¿no? Hablan mucho por ahí eso. Vamos, déjate. Lo primero, el hornillo, el fuego, la luna. Después, un tenedor, espérate que lo voy a limpiar para subir, porque la higiene es muy importante. Un tenedor para batir el huevo. Una sartén para freír el huevo. Con una mijita vacita para que no se pegue el huevo. Una paletita para menear el huevo. Un plato para echar el huevo. Esto que han puesto aquí yo no sé para qué es, pero bueno, está aquí no molesta, déjalo. Y el gran protagonista, el huevo. Así que aquí unos huevos, aquí unos huevos. Aló, dígame, sí, sí, ¡ay, Maru! ¿Cómo estás tú? ¡Ay, qué alegría de oírte! Sí, me estás viendo en la tele, en el 123. Estoy aquí con la Mayra y los amigos, sí, corazón mío. Sí. No, no, prenda, no. No, no, no. Yo que soy lo que se van a llevar. Yo soy adivina, ¿acaso o qué? No, no, ahora no puedo atenderte, corazón mío. Mira, escúchate, luego te llamo a la casa, te cuento el programa, ¿vale? Tú mírame por la tele, luego te cuento lo que sea, ¿vale, corazón? Luego te llamo. Es caita la pobre, de verdad, oye. Es una amiga mía, una colega mía, ¿sabe? También es maga, la coliflo. ¿Qué se llama? La pobre tiene muy mala suerte a la muchacha, una pena a ella. Desde que nació, tiene colitis en el cerebro. ¿Cómo va a tener colitis en el cerebro? Miren, todo lo que piensa le sale hecho una cagazo. ¡No! En fin, bueno, hámalo a que vamos, que si no, no vamos a enredar. Miren, vamos a empezar primero por la tortillita. Se coge. Se golpea suavemente en el plato. Ah, ya, perfecto. ¿Eh? Y ahora, voy a guardar el envasego, que es que mañana compro otro huevo, llevo los cascos para los más baratos. ¿Sabes qué? Hay que ahorrar, espérate. Entonces, se echa el huevo aquí, espera que me limpie un poquitito, corazón mío, porque no, la cosa de la higiene es muy importante. Y aquí está el entrego, por ejemplo. En la forma de batir el huevo, porque según se bata esto, así sale. ¿Eh? Bien, esto hay que batirlo con un ritmo, con un compás, pero cuidado, no vale cualquier música, no, 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 no. Hay que batirlo con un ritmo que le corresponde. Un suponente, por ejemplo, tú un día estás en la casa, por ejemplo, ¿tú de dónde eres, corazón mío? Ah, ay, oí, me gusta muchísimo. Bueno, por ejemplo, tú estás ahí en la palma del condado, ¿no? Y dice, le llamo a ti esto yo con ritmo de, yo qué sé, de sardana, no se supone, no que estás ahí inspirando. Sardana. Esto dura hasta Navidad. Para que te cuento, para que te cuento, por ejemplo, el ejemplo dice, oh, pa' María, para que no se ofendan los catalanes, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a batirlo con ritmo de chotí. Madrín, madrín, madrín. El huevo se aburre, ¿eh? Esto puede durar hasta que engorde Jorge Vestrinche. Hay que batirlo con un ritmo ligelito, gracioso, bicharachero, una cosa andaluza. De la palma, de por ahí, una sevillana, ¿qué menos, no? Tú sabes, sevillana, corazón mío. Yo canto a las sevillanas, tú ves a las palmas, bueno, ustedes también. Yo digo, una, dos y tres, y tú, lemón, racarrá, ¿vale? Oye, ¿saben idioma la gente? Oye, la gente es curta, bueno. Tenga, una, dos y tres. Arenar de Sevilla, yo leo. Ay, qué bien. Racarrá, 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 racarrá. Torre de Lorón, donde las... Vale, 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 vale. Hoy tú me lo habías hecho llevar a la marcha a esta gente. Mira cómo ha quedado, corazón mío, qué alegría. Bueno, ahora procedemos ya a echarla esto, la sal, ¿eh? A mí me gusta la comida sabrosa, ¿sabes? Cállate, espérate con el teléfono, de verdad. Mira, está, ahí va. Bueno, voy, espérate. Permiso, un segundito. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Aquí pompa fúnebre? No, corazón mío, no. Somos tristes, pero tanto no, 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 no. No se ha equivocado usted. No. Que aquí no hay ninguna pompa fúnebre, caramba, que no. Que, que no. Oiga, que se lo juro a usted por la ceniza de mi madre. Mi madre, claro que vive, pero fuma. ¿Qué es usted? Si ha marcado usted bien, será un cruce. Pues será un cruce, ¿qué quiere usted que yo le haga? Pues un cruce. De nada, don Dios. Hay que ver la gente, de verdad, hay que ver la gente. Hay que ver también la telefónica. Entre cruce y paso, a ver si es la Semana Santa. Bueno, vamos a lo que vamos, ¿eh? Procedemos ahora a encender el fuego. Esto es largo, pero es que, oye, la cocina lleva tiempo. Oye, de verdad, que te creías tú que esto era de juguete y le bajó a las casitas. Oye, mientras se calienta el aceite, digo yo una cosa. Ya que hemos mentado a la telefónica, hay que ver, no es por nada, pero hay que ver la imaginación de la telefónica. Porque hace falta imaginación a ponerla esto modelo góndola. Esto es un zapato ortopédico. Yo paso, yo paso por que la góndola sea esta parte de aquí. Yo no digo que no, no se le ve el remo, pero bueno, por la góndola. Oye, pero ¿qué me dicen de esto otro? Me parece una plantilla para los pies planos. Ay, mira, un día, te agradezco, un día vine a mi casa, la colifló, la cadama va a andar, vine a mi casa, vio el teléfono nuevo que lo tenía que postar en la mesa allí. Dice, ¿eso qué ha dicho, chiquita, por teléfono nuevo, el góndola? Dice, a mí me gusta eso. Dice, eso será, yo qué sé, pues se verá a Venecia, se dirán Tarantela, debe ser como muy original. Que me lo pongan, se lo pusieron, ¿sabes lo que hizo en la casa? En vez de ponerlo en su casa, la mesilla de noche lo colocó en una palangana con agua, para ver si flotaba. Y además de su casa te hacías un lavado de oídos. ¿Qué más es esto? Espérate, ya arde yo como Juana de Arco. Bueno, está todo muy fuerte, puchito. Espérate, que hay, está, está alborotado el fuego esta tarde. La noche, ay, ay, se me va a pagar, espérate. Bueno, total, coge ahí, al favor, ayuda. ¿Qué me gusta? No te quedes, espérate, te la paga otra vez. Hala, ya está, ¿eh? Mira, traga. Gracias, pincha. Pincha de cocina. Ahí está. Bueno, procedemos ahora, chavo. El huevo batido, ¿eh? La sal, en el aceite, bien caliente. Y también caliente. Venga, 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 como está. Está echando humo. Observa, con delicadeza, ¿eh? Se echa todo en su interior. Y ahora solamente es cuestión de liga la tortilla. Esto es muy fácil, esto es muy fácil. Ahí, ¿eh? La está cuajando. Y ahora, a revolver. Ahora para la izquierda. Ahora para la derecha. Ahora para la izquierda. Ahora para la derecha. Esto es igual que un político desorientado, ¿eh? Y ahora, atención, silbople. Mira, plato limpio, tenedor limpio, tortilla limpia, hermantel limpio. Esto limpio. Cuidadito. ¿Quién la va a probar? Oye, me hay que catarlo. ¿La sugerencia? ¿Tú emites una sugerencia, corazón mío? Aquí toda la semana vienen los sufridores. Sí. A la cara que pone Lorenzo, ¿qué? Pero, oye, aquí no hay que sufrir nada. Que si un apartamento, que si un coche, 500.000 pesetas. Ven para acá, corazón mío, que tú vas a subir y saltar. ¿Qué? Conectate, ¿estás conectado por ahí? Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Estás mirando acá, no? Tú, a ver, a una forma. Aquí sentadito, prenta, antes de que te ayude. Ah, un panel, ¿no? No, senta, me senta. Ahí está, muy bien. Colabora conmigo. Vas a gozar. O sea, que tú tranquilo que no pasará. Mira. Esto es como la película picnic, ¿sabes? Tú eres William Horlain y yo King Novak. Mira, por la zona. Ahora, por favor, mira para allá un segundito, no te hago nada. Simplemente para que no te vaya manchado. Ayúdame, Mayrita, por favor. Pégale ahí. Ahí está. Ahí está. Esto para que luego la camisa no sufra, tú me entiendes. Vamos, mira, prenda. Oye, tranquilo, que aún no ha muerto ningún espectador. Hay tres graves, pero se están recuperando, no hay problema, ¿sabes? Mira, yo quiero que la pruebes, que la paladees, que la degustes simplemente. Tú la pruebas, dinos a lo que sabes y luego ya veremos lo que hace. ¿Vale? Venga, para eso. Tranquilo, que le ha frío, que no le quito el polvo, tranquilo. Vamos a ver, abre la boquita, corazón mío. Abre la boca a mí. Abre. Tiene ahí unos muelas picatúnos, por nada. Tú estás fatal ahí. Entrando a mano derecha, estás fatal. Vamos. Silencio, que esto está mal. Pruébala, corazón mío. Ahí está. Vamos a ver, silencio. ¿A qué sabe? Está salada, está sosa. ¿A qué sabe? Está chupé. ¿A qué sabe? Dulce. Ah, porque tiene azúcar en vez de salto, ¿eh? Es como una torrijita. Pues mira, está muy buena. Está por papá. Este, trágalo, que le eche. Está bueno, ¿no? Este no se lo esperaba, es aquí de cenar gratis. Bueno, gratis, ya veremos luego. Vamos a ver, va entrando, ¿no? Está entrando. Está entrando. Ahí está. Venga, esta para que no te aburras con el avión. ¡Que va a Ardiveria para allá! Traca, traca, vamos. Ya le quedamos, le quedan dos solamente. ¿Qué? Más bien los piños, ¿no? Tienes buenos dientes, tienes una boca muy respetable. Eres la maricruzoriana con el piano puesto aquí, de verdad. Bueno, corazón mío, venga. Esta, con la moto. A ver. Te piensas la curva, ¿no? Traga, traga. Bueno, corazón mío, venga, ya. Esta la va a coger tú con el morrito así para arriba. a tu solito. A uica, uica, uica. ¡Gusta, Nelly! Bueno, vengo para ti ahora una sorpresita. Son 10.000 pesetas la tortilla. 10.000 pesetas. No, no, 10.000 pesetas. Yo soy pequeño. No, no, mira, admito, tarjeta de crédito, letras a 30 días, travel check, lo que te dé la gana, pero 10.000 pesetas. Bueno, entonces dentro de 30 días hablamos. No, 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 la letra ahora, tú. Hombre, trae que la firmo. La sufridora, ¿dónde está aquí la...? ¿Tú no llevas ahí 10.000 pesetas, corazón mío? No, nada, sin tu duro, con chingo. Es que no estoy mirando chavo. Vente para acá, vente para acá, permiso, Mayrita. ¿Tú no tienes 10.000 pesetas? No. ¿Tú no tienes 10.000 pesetas? A que te monto un número a ti yo, 10.000 pesetas, venga a mí, a mí, a mí. No, 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 no Dos, tres. ¡Mesa desaparece! ¡Va! ¡Dámela, dámela! ¡Ra! ¡Ra! ¡Mesa desaparece! ¡Va! Vaya porcaría de... Ya esto es que no puedo... No, 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 no. Bueno, y ahora ya podemos empezar a jugar porque tengo aquí esta que es la tarjeta de la cocina con el huevo. Y esto es la rosa de Socrates y esta es la varita que nos acaban de dejar Kim y Silvia. ¿Puedo leer algo? ¿Viene lo que tú me digas? De aquella. ¿Ven? Aquella. ¿De la cocina? Sí. Bueno, yo les decía lo de adivinar el porvenir y que en África Central la forma es de adivinar el porvenir es ver la forma en que se quiebra un huevo. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí puedo leer? ¿La dejamos? Sí. La dejamos. Dejamos esa. ¿Quieren dejar esa? El huevo en el programa de hoy está relacionado tanto con la adivinación, como acabamos de verlo por la pitonisa, como con este regalo, que tiene mucho que ver con una de las firmas comerciales que se anuncian en el dorso de la tarjeta de Botilde. ¿Sigo? Sigo. Sigo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Puede que alguien lo sepa, pero sin gallinas y pollos no podrían fabricarse la mayoría de los productos. La mayoría de los productos ave creen de los que acaban de perder media tonelada. Pero, 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 miren en qué envase se los podían haber llevado. En estos dos pandas, uno para cada uno de vosotros y otros dos para los sufridores, ¡claro! ¡Oh! Así que en total, en total hemos perdido cuatro pandas, además de cada uno que hubiera llevado media tonelada, que media tonelada de productos ave creen, como para empezar un buen matrimonio y tener para diez años ahí en la despensa. Y yo tiro esta tarjetita para que vean qué era lo que había dentro. Y ahora seguimos teniendo esta varita. Tenemos la rosa de Socrat. Y vamos, vamos a volver, vamos a volver a nuestro escenario mágico. Porque hemos tenido, bueno, esta preciosa actuación de la rosa. Y ahora vamos a tener otra actuación, también bonita e interesante, pero que cambia totalmente. Un poco más siniestra, con un poco más de... Mejor la vemos. Adelante. Presentando como invitado de horror al enigmático mago profesor Wendtl. Hacían footing los primeros días del año 2000. Pero bueno, vayamos más a prisa. Corrían los primeros días del año 2000. Cuando el tenebroso profesor Wendtl, en su estudio duplex de las afueras de Transilvania, mediante pactos y consensos con el infierno, había creado este satánico engendro. ¡Ah! ¡Ah! El diablo del genio tenía un genio del diablo, pero la magia logró esta transformación. El demonio en un lindo Draculindo. Y el loco Wendtl en ventri locuo. Sí, abuelito, haz rejuvenecido total. Más que efecto de la magia, parece el jerobital. Bueno, usted también está muy bien. Y por fin le veo con unas flores dignas. De todas maneras, vamos a aprovechar esta facultad que tienen ustedes los vampiros de poder volar. Yo creo que estaría bien que nos fuéramos volando ahora mismo a ver a Mayra, ¿de acuerdo? ¡Vamos para allá! ¡Yee! Hola, Serving, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Has visto? Por fin tengo unas flores dignas. Sí. Tengo flores, soy la flores, soy la Lola. La Lola de Transilvania. Y aunque me llamen copiona por un pelín más antigua, yo seré la faraona. ¿Qué edad tiene usted? 800, 799 es la cita de las canarias. 799 años. Yes. Es un rollo ser vampiro y no verse en los espejos. ¿Tú crees que puedo salir de noche con esos peles? Bueno, no se preocupe, está muy bien. Adelante y a trabajar, ¿ya? Y mono, no me vengas con tus prisas si quieres que salga guapa. Pues de la transfusión de anoche aún me queda la resaca. O sea que anoche, de juerga, ¿eh, amigo? Sí, estuve tomando unos coagulatas con el hombre loro. ¿Y será con el hombre lobo? No, mona, loro, porque es una cotorra, todo el día contándome sus líos con la caperucita. Bueno, venga, vamos a ver si se deja decir bobadas, no me haga poner nervioso. Uy, mono, si es que piensas amargarme con tu mala sangre hervida, yo prefiero carajillos de sangre de horchata fría. Hay que reconocer que por lo menos usted sí tiene gustos originales. Sí, yo chupo y vuelo de primera. Mi personalidad es así. Yo no imito ni a Lugosi, ni a la Gela, ni a la hortera de Christopher Lee. Pero esto no hay que reconocer que son grandes personalidades dentro del mundo de los vampiros. Y yo del mundo de los que van piraos soy el primero. Vamos a ver si nos cuenta. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y Íñigo del 1, 2, 3. Vamos a ver. La verdad, a mí lo que me gustaría es profundizar... Uy, sí, profundiza todo lo que quieras. O sea, no, iba a decir profundizar en sus costumbres o formas de vida o de muerte en vida. Tú sí que estás de muerte en vida, ¿quién te pillara? Está mono el ventrilocturas. Venga, vamos a ver. Quiero decir, si ustedes tienen asociaciones, partidos... Sí, de los partidos se ocupa ya que el destripador que los parte de coña al tío. No, me refiero a partidos políticos. Yo he montado uno. Sí. El Bosé. ¿Cómo el Bosé? ¿El Bosé no es un partido político? El Bosé es un partido, nena. Menudo partido. ¿Quién lo pillara? ¿Quién fuera la vampireza Obregón para darle unos bocaditos? No, pero ella tiene toda la razón. Es verdad, Bosé son las iniciales. B-O-S-E. Basta de opresión. Somos encantadores. Venga, vamos a ver. Ñi, 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 Ñi. Tú a callar, repelente pajarraco. Murciálago asqueroso. ¿Será murciélago? Murciálago, porque lo encontré en un lago de Murcia, niña. Gracias, este Ñi, Ñi, Ñi es un poco inquietante, ¿eh? Sí, es que le gusta la música. Le gustan las bultes. A él le gustaba ser una zorra, pero ha acabado siendo una pajarraca. Fuera. ¿Se la ha cargado? Sí, ya está bien. Fuera. Y ahora, Selvin, que no hay pajarracos entre nosotros. ¿Te apetece una voladita? Venga para acá, Superman. Oye, calla, King Kong. De todas maneras, el poder volar sí que es una facultad que yo les admiro a los vampiros y a estos señores. Me imagino que la capa les ayuda mucho a volar, ¿verdad? Sí, el estar capado ayuda. Oiga, oiga, cuidado, que el llevar capa no es exactamente esto. Pero si yo llevo capa y además, si no con tanto peso, no hay quien levante vuelo. Oiga, venga, vamos a ver. De todas maneras, ¿usted puede volar durante horas y horas? Mejor que Superman. Sí. ¿Y puede transformarse también en segundos? Mejor que Superman. ¿Y mientras está volando, puede tener también un romance con una chica? Mejor con Superman. Bueno, y ahora, querida Mayra, queridos concursantes, queridos sufridores, un, dos, tres, nos veremos otra vez, bocaditos. Un beso. Silvia o Kim, por favor, si quieres llevarte esta banqueta y de paso el bichito. ¡Gradito! ¡Alte colo de ahí! Bueno, pues una vez más tenemos tres regalos. Aquí esta varita, esta cosita y la rosa. ¿De qué? ¿Lle cuál quieres? La varita, que lea la varita. Lle un poquitito. Sí. Muy bien. ¿Vamos a ver? Sí, vamos a sacarlo por aquí. Y vamos a ver qué dice. Podemos decir que la varita mágica es una herramienta de trabajo tanto de los magos como de las hadas. Pero tengamos en cuenta que varita es diminutivo de vara. Y que vara no es otra cosa que un garrote que sea sometido a una cura de adelgazamiento. ¿Lo dejan? Sí. Bueno, ya directamente lo dejan. Bueno, yo ahora voy a hacer una cosa que después explicaré por qué. Es que esto ya lo han dejado y no pueden volver a él. Pero yo ahora no lo voy a leer. Lo voy a leer cuando a mí me interese. Lo único que les voy a aclarar es que esto no es botilde ni tiene nada que ver con botilde. Ahora, yo lo leeré en el momento que yo considere necesario. ¿Ha quedado aclarado? Vale. Lo dejo aquí y esto ya lo han perdido y cuando yo crea que tenga, lo leeré. Pero ya saben que ni es botilde ni tiene nada que ver con ella. Y como tenemos aquí el murciélago y una rosa y tenemos todavía el disgusto de haber perdido esos dos pandas, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos dentro de unos minutos? Un, dos, tres, seguida, damos paso a la publicidad. Ya estamos aquí otra vez y les voy a recordar que tenemos aquí en la mesa la rosa de la actuación de Socrat, el murciélago que nos ha dejado aquí Selvin. Y tenemos que tener un tercer regalo para empezar a jugar. ¿Qué es eso que trae? El chasco del chequechungo. ¿El chasco? Del chequechungo. Un chasco, un truco. De hecho y hecho. ¿Y por eso viene así vestida? Despechada porque me eché noche a noche sin escucharme y por el rechazo a la chavala chansonía del 83, enganché de chiripom chollo muy provechoso como con pinche de fumanchú, un chasqueador chino muy chulo. Ah, eso, usted lo que quiere decir es que ahora es ayudante de un mago. Y soy ducha en chascos. Echo los cuchillos irreprochablemente. De una chistera saco mochuelos, caniches y hasta lechones lechales. Y como broche, hechizo a la muchedumbre con el chasco más insospechado. ¿Y qué chasco es ese? Engancho a una muchacha, la encapucho, la en chaleco y la archivo en un estuche tipo nicho serruchándola por el pecho. Como remache a chicharro, la estuche con una antorcha y las chispas chisporrotean hasta el techo. ¿No es chachi? ¿Pero y la chica? La chavala la espicha, pero el show es intachable. Ay, Charito, ya me da usted con su locura. Mire, perdóneme, pero tengo que seguir con el programa. Mayrucha, no me deseche como una lechuza cochambrosa. Soy la compinche de fumanchú, no una chapucera. Enchúfeme con chicho. Charito, perdóneme, pero es que tengo que seguir con el programa. Así que si usted me permite... No me marcho hasta charlar con chicho. Chicho, chicho, soy Charito Mucha Marcha. Mis hechizos se deshilachan ante su rechazo caprichoso. Chicho, si me desechan esta fecha, mi pecho se achatará la desdicha, pinchado por el cuchillo de su despecho. Chicho, ¿me escucha? Sí, la escucho, por favor. Que se lleven a esta señora, a las gafas, llévense a... ¡Chicho, machista! ¡Chicho, chicho, mi hija! ¡En mi cabra, mi hija! Bueno, y nosotros volvemos a lo nuestro, que es dejar otro regalo. Ahora tenemos el murciélago, la rosa... Yo quería preguntar una cosa, ¿eso no se puede volver de ninguna manera? No, esto ya lo han dejado y se queda ahí. Y yo lo leeré cuando crea conveniente. Y tenemos también el chasco del cheque, o lo que nos haya traído Charito, o lo que sea. Uno de los tres hay que dejarlo. ¿Esto qué? ¿Es un huevo? No, eso no es un huevo. Esperemos, ¿es el cheque? ¿El murciélago o la rosa? Uno de los tres. Hay que quedarse con un regalo, si no cambia. Lo tenemos que haber quedado con el primero, que no se fue. Así que hay que elegir otro. La rosa no me gusta mucho. A mí tampoco, lees un poquito de la rosa. ¿Quieres leer un poquito de la rosa? Aquí está. Socrat, con esa actuación que ustedes vieron, tan sorprendente y poética, ganó en el último congreso de Lausanne, en Suiza, el primer premio de magia escénica. Importantísimo premio, codiciado por cualquier mago. Y hasta ahí podremos. ¿Qué puede ser eso? Un premio codiciado por un mago, ¿qué puede ser? Piensa un poco. La fama, un aplauso. Gracias. No puede codiciar un mago, ¿no? ¿Lo dejamos? ¿Eh? Venga, lo dejamos. Deja esto, sigo leyendo. Yo decía que, bueno, Socrat ganó el primer premio de magia escénica en Suiza con esa actuación que le vimos. ¿Y cómo creemos que la actuación de Socrat no es para... Es, perdón, es para quitarse el sombrero? Por si ustedes no tienen suficientes, acaban de perder. Abran, chicas, por favor, todos estos sombreros. Pues sí, así no podemos quitar bien el sombrero antes de la actuación de un mago como Socrat. Y yo he hecho tarjetita por allí. Y, bueno, ya la rosa, esta bonita rosa. Quimos, Silvia, por favor, para que no nos confundamos con tarjetitas y regalitos. Muchas gracias, Silvia. ¡Ay, qué bueno! Tenemos aquí el murciélago, tenemos el chasco del chequechungo este que nos trajo Charito. Y ahora, y ahora vamos a tener una nueva, una nueva actuación. Una nueva actuación de magia. Porque hasta ahora hemos tenido dos y este programa está dedicado a la magia. Y vamos a hacerlo dándole paso, pues, a un número diferente de nuevo. Dámosle bienvenida con un fuerte aplauso al varón Carloy. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comenzar. Como habéis dicho en la eliminatoria, que no quería salir, tal vez uno de los mejores efectos de magia sea la desaparición. Y voy a intentar que algo desaparezca. Por lo tanto, necesito que alguna persona del público, voy a venir por aquí, que alguna persona del público me pueda ayudar. Ahora, necesito que sea una chica que tenga entre unos 20 y 30 años aproximadamente. A ver quién tiene entre 20 y 30 años, que le va a hacer la mano. ¿Quién puede ser? Tú tienes entre 20 y 30 y además, si tiene un anillo, mucho mejor. De poquitas, hay. ¿Sí? ¿No? ¿No te importa? ¿Me quieres ayudar entonces? Verás, ¿quieres prestarme el anillo que tienes en tu mano? Préstame el anillo y yo a cambio te entrego este obsequio, este pastel para ti. Puedes ver que es de verdad, que no es de plástico, se puede comer. Muchas veces piensan que el pastel está trucado, no está trucado absolutamente. Vamos a intentar que este anillo desaparezca. Bueno, vamos allá. Para ello, antes de nada, muy importante, las mangas arriba. Y si lo hago desaparecer así, corremos el peligro de que partículas del dedo desaparecen. Para evitar esto, he traído aquí en el bolsillo, tengo un pañuelo. Un pañuelo que me va a ayudar para hacer desaparecer el anillo. Vamos allá entonces, abrimos el pañuelo muy claramente. Se muestra por un lado, se muestra por el otro, no tiene absolutamente nada. Y ahora colocamos su anillo en el interior. Ahí está. A ver si quiere. Muy clarito que saco la mano, no llevo nada absolutamente en una, no llevo nada en la otra. ¿Me quieres ayudar? ¿No te importa? ¿Quieres sujetar el anillo con tus manos? Esto es, ¿lo notas ahí dentro? Sí. Vamos a intentar que desaparezca. Mira, muy fácil, se coge un extremo del pañuelo y cuando yo cuente tres te pido que sueltes el anillo. ¿Correcto? Vamos allá, vamos a intentarlo. Una, dos y tres. Suelta, esto es, ha caído el bolsillo. Nada absolutamente. Que siempre queda la curiosidad de cómo es el truco. Esta noche me voy a permitir el lujo de explicar el truco. En realidad el anillo no ha desaparecido. Lo que ocurre es que ha viajado. Y ha viajado justamente al pastelito que le dejé a ella y que tendrá en su mano y... ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! Completamente controlado aquí, no pasa absolutamente... Bueno, bien, vamos a hacer otro juego, vamos a hacer otro juego entonces, pero para este juego, para este juego necesito que me ayudes, o sea, necesito que me ayudes, si tienes que venir conmigo. Venga, si te damos un fuerte aplauso, seguro que te da. ¡Venga! ¿Me dices tu nombre? Noelia. Noelia, tú no has notado nada extraño a... No, yo no se lo sabe. Absolutamente nada. Bueno, es que solamente hay una solución para recuperar el anillo de ella y es que tenemos que operar. ¿Cómo? Operar, operar por aquí, no mujer. Si es una cosita de nada, pero en vez de hacerlo aquí, lo vamos a hacer allí enfrente, ¿de acuerdo? Sí, venga, venga, mujer. Un fuerte aplauso que si no, no se venga. ¿Ves? No pasa nada, quiero que estés muy tranquila, lo más tranquila posible, ¿de acuerdo? Solamente tienes... No, no, ven, 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 ven. No, no, si tu amiga te espera, tú tranquila que no, no hay problema. Quiero que mires fijamente a los ojos, tú relájate, deja el cuerpo relajado, mírame a los ojos. Venga, intenta, vamos a intentar. Mírame fijamente a los ojos, tú intenta no pensar en nada. Mírame a los ojos. Es que yo quiero ir a ver... Bueno, bueno, pero qué más da, verlo desde allí, verlo desde aquí, es lo mismo prácticamente. Venga, vamos allá, mírame a los ojos fijamente, muy fijamente, muy fijamente. Los párpados te pesan, te pesan. Un poquito más. No, 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 tranquila, 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 tranquila. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, 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 mírame a los ojos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y gracias a Noelia por haberse prestado a toda esta operación. Gracias. 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 Charito Mucha Marcha. ¿Cuál de qué? ¿Cuál de qué? ¿Cuál de qué? Sí. ¿Te parece? Sí. Sigue leyendo. ¿Cuál de qué? Buenas noches. Buenas noches. Mayra, yo tengo un truco maravilloso, ya verás, eh? Mira, como lo ven ustedes, este es un tubo normal, normal, no sé qué, más normal. Se abre, no hay nada, se abre, no hay nada, quieres tocar, viento que te entro, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Nada, nada, nada! ¡Ras! ¡Wiii! Vuelvo siguiendo, normal, normal, no pasó nada, o sea que se abre otra vez, no pasa nada, o sea que toco otra vez. ¡Nada, nada, nada! Con un toque de la mágica que me aprendí aquí. ¡Ras! ¡Wiii! ¡Otra vez! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué me sorprende cada día más! Bueno, pues aquí tenemos estos tres regalos. ¿Ha ido? Bueno, ¿el murciélago lleva algo bueno? ¿O quiere que los puestantes lleven algo? Yo he puesto el murciélago para que lo desecho. Vamos a leer un poquito de murciélago. 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 ¡Ay, qué asco me da, no quisiera mentira! Vamos a ver. En las novelas y cuentos de vampiros es clásico que estos siniestros seres duerman en un ataúd, en cuyo fondo hay una capa de tierra de su Transilvania natal, que huyan de las cruces, los ajos y los espejos, y que sólo se pueda acabar con ellos clavándoles en su corazón una estaca de madera. Para que ustedes se sientan como vampiros, y hasta ahí puedo leer. No, es que por lo que te lees es imposible sacar nada. Hay que dejar un regalo y ya está. Pero ese no me gusta, la verdad. ¿No te gusta compil? No. ¿Cuál dejamos? Vamos a dejar unos fichos. Y es que me deja los mejores, los que me deja pasar. Claro, pero tú no sabías que eran los mejores cuando los dejaste. ¿Me puedes leer un poquito de la sierra? Sí, compadre. Vamos a poner esto aquí para que no haya confusiones. Y cojo esto de aquí. Vamos a ver. Hablando de sierras, los que vivimos en la ciudad siempre soñamos con poder respirar el aire puro de la sierra o el aire puro del mar. Y no puedo leer más. Eso sí que es mentira. Está muy claro, ¿verdad? Sí. Sí, es verdad que está clarísimo. Está clarísimo. Está claro. ¿Dejamos el lucho? Pues yo no lo dejo. Aunque me diga una porquería, me voy a venir aquí a concursar. ¿Vamos a dejar ser lucho? ¿Que lo dejamos? ¿Que lo dejamos? No, que no lo dejamos, que lo dejamos ahí. ¿Que lo deja apartado? Sí. De momento solo tienen que dejar uno, así que vamos dejando uno. ¿Vamos a dejar ser lucho, Carmen? ¿Qué no? ¿Vamos a dejar el murciélago? Venga, prefiero. Como sea, no, bueno... La primera tarjeta, ¿no? Yo decía, para que ustedes se sientan como vampiros. Y ahora sigo leyendo. Para que ustedes se sientan como vampiros y puedan dormir sobre su propia tierra, les hubiera correspondido 275.000 metros cuadrados de tierra en la provincia de Toledo. ¡Vaya finca! Una piquita chiquitita, 275.000, una tarjetita por ahí, metros cuadrados, nada más. Y... por favor, Kim. Un regalo por aquí... Bueno, y ahora sí que hemos llegado a los dos últimos regalos. Y yo les voy a decir, se les voy a ser muy honesta, como han estado pidiendo leer la tarjetita, yo les explico desde ya que estos son juegos. Es decir, son tres juegos del cual yo les puedo dar a escoger uno. Y aquí hay un regalo. Entonces, ustedes tienen que elegir libremente lo que quieren. Yo muchas veces digo que cuando haya duda, pues, pueden ir a los juegos porque casi siempre hay una oportunidad de ganar un dinero. Ahora, yo lo dejo cuando hay duda y a la libre elección porque tampoco me gustaría agarrar con mi conciencia de que alguien fuera a un juego y no ganara algo. Así que lo tienen que decidir ustedes. Aquí hay esto y aquí está esto que son tres juegos. Y esto que es un regalo. Y eso sí, recuerden que esta noche es mágica. ¿El juego que lo hace él? ¿Él o yo? Depende del juego que escojan. Yo les daría a escoger entre tres juegos. Pero nosotros conocemos los tres juegos. Sí, son tres juegos que han salido en el programa. De esos tres, escogerían uno para jugarlo. Es lo último que queda, ¿no? Esto es lo último que queda. ¿Serrucho y juego? Esto. Y más o menos, ¿qué dinero se puede...? ¿Hay botines? ¿Dónde puede decir? Hombre, para ser honesta, no siempre hay botines. Pero no puedo decir más porque ya sería demasiado. Ni tampoco quiero equivocar. Es decir, lo tienen que elegir libremente. Desde luego, la sierra no es lo que tú crees. No, desde luego, está demasiado claro porque sea eso. Sí, la sierra no es lo que tú crees. Tú, feliz. Esta vez te toca a ti. Y las tarjetas muchas veces están claras, pero otras veces están oscuras. A veces está claro, clarísimo. El juego. ¿Uno de los juegos? Un juego. ¿Ya dejaré esto? Sí, sí, vamos a dejarlo. Bueno, pues ahora lo dejamos. Pero yo les voy a decir, antes de leer esto, por qué aparté lo de la varita. Esto que perdieron, que desecharon en el primer momento. Yo lo aparté porque esta varita, les voy a leer, sabemos que con sus varitas los magos pueden hacer aparecer y desaparecer cosas. Pues bien, con esta, si se hubieran quedado con ella, hubieran logrado que volvieran a aparecer, llevándoselos a su casa, los dos pandas de Abrekenen, los 275.000 metros cuadrados de tierra en Toledo y el SEAT que nos dejó Charito en mucha marcha. Yo no creo, no creo, no creo que haya que darle vueltas a que esta varita les hubiese concedido uno de los mejores premios dados en un, dos, tres. Tres coches y una finca, pero, pero, ya que hoy todo es mágico, denle otra vuelta a la varita, porque además les hubiera correspondido una vuelta al mundo con todos los gastos pagados. ¿Quién más? Si la voy a dejar aquí, para que después al final de la varita se la puedan llevar. ¿Ya vencidieron? Decidido que se quedan los juegos. La dejamos aquí nada más y voy a leer lo de la sierra. Hablando de sierras, los que vivimos en la ciudad siempre soñamos con poder respirar el aire puro de la sierra o el aire puro del mar. Y ahora sigo leyendo. Sí, sí, sí. Para que hubieran podido respirar aire puro, muy puro, de sierra, hubieran tenido que preparar las narices para olfatear el aire que da cuando gira. ¡Abran, chicas, por favor! ¡Esta sierra mecánica! ¡No, chicas, por favor! ¡No, chicas, por favor! Lleva de la sierra, no nos hagamos daño. Y si se dan cuenta de una cosa, aquí hay tres juegos que ahora voy a describir y no ha habido Botilde. Es que Botilde, como esta noche era mágica, desapareció como por arte de magia. Y ahora vamos a decirles lo que está solo. Aquí hay que elegir uno de los tres juegos que más dinero ha dado últimamente a nuestros concursantes. El juego del cocodrilo, aquel de sacar los dientes al cocodrilo, que proporcionó 610.000 pesetas. El juego de las cartas con el misterio del cuarto amarillo, que dio medio millón de pesetas. Y el juego del reloj, aquel donde hay que contar los segundos, en el que se llevaron 800.000 pesetas. ¿Cuál elige? El cocodrilo. Bueno, ¿cómo es el cocodrilo? ¿Cuántos colmillos tiene? Hay que sacar los colmillos, por toda la dentadura inferior. ¿Cuántos son? Pues no sé, como 20 y pico. ¿20 y pico? ¿Y hay uno? Puede haber uno, puede haber menos, no lo sé. ¿Que son colmillos...? ¿Colmillos que hay que sacar? ¿Cuál juegan? 20 y pico, ¿no? Sí. Sacamos 10 del colmillo y... ¿Cuál jugamos? Venga, el cocodrilo. El cocodrilo. Chicas, por favor, tráiganme el cocodrilo. Bien, pues aquí viene el cocodrilo y ahora, muy atento, tú me señalas el que quieres sacar primero. Vamos a acercarnos al cocodrilo, por favor, vamos los tres aquí, aquí tenemos el cocodrilo. Y ahora, tú me señalas un colmillo, eso sí, en el momento que sabes que esto se caiga, pierdes todo lo acumulado. Se cierra la boca, ¿no? Se cierra la boca y pierdes todo el dinero acumulado y 10.000 pesetas para cada uno. Bueno, la cantidad es distinta, ¿no? ¿No hay nada con ello? Pues sí. Ahora, señálame uno y después yo te digo que lo saques. Señánalo. ¿Con cuál quieres empezar? Este. No me los toques. Sí, sí. De ahora en adelante. Lo señalas y después lo sacas. Tú quieres empezar por este. Cogis, hágalo. A ver si cae o no cae. Ya está. No ha caído el cocodrilo. Y tienes aquí ya 10.000 pesetas. Mira bien la boca del cocodrilo y elige otro. Señánalo. Este. Cógelo. No se ha cerrado. Ha caído aquí. 10.000 pesetas más. Ya van 20.000 pesetas. ¿Cuál? Este. Cógelo tú. Sácalo. Cuatro. 75.000 pesetas. Llevamos 95.000 pesetas. Señánalo. Este. Cógelo. No se ha cerrado. 10.000 pesetas más. 105.000 pesetas. Sácalo. Sácalo. Con cuidado. 50.000 pesetas más. 155.000 pesetas. 155.000. Ahora tranquilo y señálalo antes. Señálame uno. ¿Qué pasa si sale una mejor que se boquita todo? Si cierra la boca, pierden todo lo acumulado y 10.000 pesetas a cada uno. Así que tú me dirás. Ese. Cógelo. 10.000 pesetas más. ¿Cuál quieres? Venga. ¿Ya tienes que sacarlo? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! 10.000 pesetas a cada uno. Esto es lo que a veces pasa en los juegos. ¡Sí! Lo sentimos muchísimo. 10.000 pesetas a cada uno. Han jugado. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Pero se llevan, pues, nuestro cariño. Gracias por haber estado aquí. Y este fuerte aplauso de todo el público. Gracias por haber jugado y los sufridores también. Lo siento muchísimo. Pues esto es de algunos sufridores muy poco sufridos, por lo que estoy viendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes les esperamos aquí el próximo viernes en 1, 2, 3. ¡Hasta el viernes! ¡Hasta el viernes! ¡Suscríbete al canal!